bueno vamos a ver en esta opción lo que es una figura de la línea hero software strong que más conocida se podría decir que esta figura es de warcraft esta línea es de un juego que sacó blizzard en la cual hacía como una versión del dota con la diferencia de que bueno no tienen ítems y la jugabilidad es un poco diferente de esta línea han sacado diferentes figuras de diferentes juegos de la misma blizzard entre ellas una de estas es una abominación que se conocía de los muertos vivientes esta figura como podemos ver en este caso es un stitches como se le conoció en ese juego de ahora software strong se le conoce también como el puche en el dota a 1 y también posteriormente en el dota 2 pero originalmente en warcraft 3 es una unidad de los muertos vivientes llamada las abominaciones como podemos ver en esta caja se nota claramente lo que es la figura en sí como se ve en el juego vemos una mirada de lo que es la figura también un plástico transparente al costado podemos ver cómo es la figura esta figura es articulable y es una de las más grandes citas y pesadas tenemos el símbolo del juego héroes of the storm y su nombre como se le conoce en el juego tenemos lo que es la parte posterior donde también vemos la imagen de la figura vemos su nombre vemos como hay otras figuras que también está saliendo esta línea que es artas tira el que es de diablo nova que es de starcraft y otro que también es de warcraft que es el líder y una pequeña reseña de lo que sería la figura que en inglés y como sabemos este muerto viviente está hecho de partes es como un frankenstein por eso es como se mire ese aspecto por el par del otro lado otro con otra posición por la parte inferior lo que es con todo y sus símbolos en la parte inferior vemos la marca que éste es también una con asociación con neka y vemos que es licenciado por blizzard es un producto oficial y demás nombres que pueden tener la figura vamos a abrir la figura pesa bastante y es muy grandecita y como vemos la figura buena en sí la caja es simple como podemos ver eso recontra creepy por así decirlo es justo como nosotros lo acordamos nos recordamos de esta figura es justo como un frankenstein techo de partes del cuerpo como se puede ver los detalles de las partes cocidas de las partes como si estuvieran pudriéndose lo que es bueno este diseño no es el de warcraft es uno parecido tampoco el de warcraft es justo de la misma línea de heroes of restron pero es de la tormenta lo que vemos acá en la caja viene estos accesorios que sería el hacha el ganchito y el gancho con el que clásicamente hace los jalados en el juego del loto del warcraft que en sí en el juego normal no no jalaba con esto pero era como un adorno para representar que era un muerto viviente una unidad una unidad de las difíciles de vencer en el mismo juego de warcraft el recontra simple sacar nomás es para sacar la figura hay que desarrollar todas estas partes que vienen por la parte posterior para que la figura se suelte nada más es súper simple si no te gusta mantener esta caja rompe toda la caja y ya está los cajita de madera bueno solo tenemos tres accesorios uno es este con el machete como vemos piden esos detalles muy muy bien hechos le han tratado de dar ese aspecto de oxidado gastado lo mismo en la en el mango este viene con separación para que para que sea más fácil ponerlo en la mano y no te hagas tanto problema como está forzando la siesta que entre en la mano viene lo que es el ganchito como vemos en el ganchito le han querido dar mucho cariño a esta figura ven es una cadenita todo es de plástico claro no no tiene partes de metal es un neca normalmente todas las figuras son así pero el gancho la trata de hacer bien justo para poner o pasar alguna decoración y el mini ganchito que es este ganchito va en lo que es el bracito pequeño esta figura por si acaso tiene tres brazos es lo bueno y también hace ese tipo esa típica salida para que justo entre mejor vemos que también le han querido dar un toque de oxidado gastado y acá tenemos la figura como ven acá es lo que viene el bracito el bracito increíblemente es articulable como pueden ver no tiene doble punto de articulación pero si tiene si articula doble brazo y levanta también como vemos hasta el brazo trata de darle ese aspecto de podrido gastado lo mismo en sí todo lo que es la figura como las cosillas las manos estas manos son generalmente duras porque los neca generalmente son duros que es lo que hacen algunos porque ves las articulaciones si son duras de todo cualquier figura marca neca y a veces tú por trata de moverlo puta lo termina rompiendo y la malogra la figura lo que hacen es aunque no lo creas agarrar agua hirviendo y sumergirla la figura o la parte que tú quieres mover digamos agua hirviendo la sumerges el brazo unos 30 segundos todavía para estar seguro la sacas si ves que aún sigue un poco durito otro poquito más y así constantemente no tengas miedo que se va a salir la pintura nada es que es original si sabes que tu figura es original no vas a tener ningún problema mételo con toda confianza y no va a pasar nada como vemos acá está dura acá vemos que es para articulación no articula mucho como se puede ver pero mueve algo entonces qué es lo que pasa tratar de meter al agua lo mismo acá este sí articula bastante como se puede ver meterlo ahí ¿por qué viene así la figura? no es que esté mal hecha no es que está deforme, chateando a una china por eso un pie está más grande que el otro, no es porque así es la figura es justo un muerto viviente que no se sitúa a su Warcraft estas unidades caminaban como cojeando es porque como son hechas de varios cuerpos son hechos cuerpos así al azar como podemos ver en detalles de repente no se nota bien pero está muy muy bien detallada esta figura esta figura sí le han hecho con todo el respeto posible los detalles los detalles de la parte de la carne cocida al otro detalle es como si estuviera esta parte ya malográndose lo mismo de la patita una patita deforme lo mismo en la otra pata como mal cocido como podriéndose la parte inferior las tripas saliendo y ya las gustas cosiendo para que no se termine de salir la parte posterior igual como se puede ver las coceduras ven como se nota la columna le han tratado de dar el aspecto de un verdadero muerto viviente todo cosito todo mal hecho como una unidad hecha a la apuranza justo para crear y para que empiece a atacar así como ven las articulaciones si son duras y hagan eso para que lo muevan mejor y se sienta mejor la figura pesa pesa bastante no es tampoco de que no es un plástico cualquier es un plástico duro increíblemente la mandíbula articula un poquito el cuello articula también para darle un aspecto ven hasta la garganta se nota para que vean lo muy buena que esté hecha esta figura el brazo lo mismo vamos a ponerle las armitas y ahí podemos ver como se usa una verdadera unidad de los muertos vivientes de repente muchos se van a acordar de las figuras de warcraft no hay muchas articulables para que decir las figuras articulables que existen están muy muy contadas así que si eres fanático de la serie fácilmente puedes conseguir una de estas y si tienes miedo a no aplicar esa técnica del agua hirviendo para las articulaciones aún así estando como está le puedes dar una buena posición como puedes ver la figura es magnífica se ve hermosa 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 y con las armas se ve mucho mejor como una verdadera unidad no te vas a arrepentir de tener esta figura y para que vean que los detalles están hechos al mínimo muy muy hermoso y hay unas partes que le han dado un toque brilloso para que le den un toque brilloso lo que yo hago es en este caso le voy a echar barniz pero en spray toda esta parte para que de una apariencia que fresco o sea como si fuera justo tripas así un poco húmedas pero solo a las partes digamos que se notaría bacán que fuera húmedo como acá un poco brilla entonces a estas partes así mucosas justo a todo lo que es mucoso así para que vean como esto vean como brilla vean un aspecto así más creepy esta parte es media oscura con eso vamos a ver si se ve un poco mejor pero como ven la figura es hermosa te guste o no warcraft o te guste o no la línea heroes of strong o el juego es muy muy bonita va a tener es muy nostálgica como se diría y si siempre te ha gustado esa raza para jugar te va a encantar si tenías miedo que la figura no se pare por sí sola estás en un error ¿por qué? porque la figura justo es original y justo está hecha para eso ¿por qué viene así? porque así es el modelo una pierna más chiquita otra pierna así medio mutante que no podía caminar pero esta figura normalmente se para como si nada lamentablemente así es la posición así porque justo es en el juego así como un muerto viviente cojeando esa es la verdad pero la figura se para totalmente es figurón de pieza a cabeza entonces de repente mira todos esos aspectos súper gore súper bien detallado es un real muerto viviente muy detallado se para perfecto se ve chueco pero así es el modelo así cojeante vean esos detalles esa hermosura de detalles en todo todo está muy bien detallado cómprenlo y no se van a arrepentir amigos gracias por ver y ahí está un poquito de verniz le da un toque así más más como si fueran tripitas frescas pero si echarle esa zona lo pone más brilloso pero el barniz en spray no otro barniz el barniz en spray solo se aplica no se tiene ningún problema que se le sale la pintura o algo como ven echarle la parte de la que es el AH la parte sangrienta le da su toque suerte y les va a encantar esta figura de la vida el abuel Gracias por ver el video